Al firmar el convenio marco de colaboración en materia de desarrollo sustentable con empresas del ramo textil, el gobernador Miguel Barbosa anunció que impulsará una serie de reformas a la Ley de Agua para el Estado. La modificación busca dotar de mayores atribuciones a las autoridades municipales para que no permitan el funcionamiento de empresas fuera de la norma ambiental. Se los digo de manera clarita, no, no, ya dejó el tiempo en que la permisibilidad de las autoridades municipales y locales eran las que creaban condiciones para que esta industria tan importante, tan importante, tuviera un funcionamiento anormal. Ante el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, enfatizó que en Puebla operan 10.000 empresas textiles, de las cuales 6.000 trabajan de manera formal y 4.000 clandestinamente arrojando todo tipo de residuos a los cauces. Ante esto, su gobierno inició con la clausura de fuentes de contaminación ante la indiferencia del gobierno federal a pesar de existir un plan de saneamiento con una bolsa de mil millones de pesos, recursos que no se ejercían con transparencia. Se ocultaba en el ejercicio del gasto el drenado de la toyaca y la fumigación de la toyaca cuando esas cosas nunca se llevaron a cabo. Hoy mismo, en este mismo momento, se sigue contaminando. Las pocas clausuras que se han llevado a cabo en un acto ya de toma de decisiones, pues ha habido, tenemos videos de cómo se está viendo, cómo caen las manos de los inspectores aguas oscuras, azules, negras. La firma de esta alianza, dijo, representa la responsabilidad de empresarios, ayuntamientos y gobierno estatal para consolidar una nueva política ambiental, aunque advirtió que si bien la industria textil es la segunda más importante después de la automotriz en Puebla, que genera miles de empleos, las clausuras seguirán. Pero también quiero decirles que quien no se esté regularizando, pues no nos va a alcanzar para todos, pero vamos a seguir clausurando a quienes no inicien sus procedimientos de regularización y ustedes tienen que ayudarnos a que esto se entienda. A nombre de empresarios y agremiados de la Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala, Jorge Moreno Rojas, asumió el compromiso de ponerse al corriente tal y como lo establece el marco jurídico. Este convenio permitirá la regularización de las empresas adheridas, acompañamiento y asesoramiento de la autoridad, y significará el compromiso de la industria textil para operar con estricto apego a la legalidad aplicable con el objetivo de preservar y mejorar el medio ambiente. En su oportunidad, el director general de la Conagua, Germán Martínez, resaltó que Puebla se convierte en modelo al promover este tipo de acuerdo para frenar el deterioro de uno de los ríos más importantes del país. Nos interesa cumplir y vigilar el cumplimiento de las normas, de las legislaciones, de las regulaciones ambientales, nos interesa muchísimo. Pero también nos interesa que todos los involucrados en este saneamiento del río Atoyac y de los otros afluentes, nos interesa que participemos coordinadamente en el saneamiento. Sí, aplicar las normas es importante, pero dar cumplimiento por parte de los usuarios para tratar sus aguas de conformidad con los nuevos lineamientos. Angélica Alvarado, presidenta municipal de Huejotzingo, donde hay industria textil a gran escala, sostuvo que es posible tener un balance entre el crecimiento del sector preservando los recursos naturales. Esta suma de voluntades bajo un esquema de cooperación y de la mano del gobernador no solo se mantendrá el liderazgo de Puebla en el sector textil y automotriz, sino se consolidará un modelo de gestión integral de los recursos hídricos. Empresarios de distintas regiones de la entidad que se aglutinan en diversas organizaciones, entre ellas la Cámara Nacional de la Industria Textil, se sumaron a este pacto, así como en los municipios de Teciutlán, Tehuacán, Huejotzingo y Puebla, entre otros. Para Zed Noticias, Adán Morales.